Ciclos de reglas y absurda verdad que se han escrito en piedra Quédate inmóvil y no hables jamás, adiós a esta leyenda Y yo no quiero derrumbarme, los llamo a intentar, a callarme y vencerme ya Silencio, nunca desean que empudezca, no tiemblo con la idea Y callar no será mi invidad, invidad Los estimo, firme como roca, no han de cerrar mi boca Y callar no será mi invidad Creer que me van a enjaular, no lograrán mi rendición A las notas pero entera y llamas vuelo Es que el sol, sus acciones vivas no entiendan Si quieren creer que es tiempo con la idea El callar no será mi invidad Vidad No acerco Quien traje de sofocarme Dejen que subestimarme El callar no será mi invidad El callar no será mi invidad Vidad 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 Gracias por ver el video